Esta importante jornada que tenemos en el día de hoy sobre el Ni Una Menos y en este caso vamos a darle la bienvenida a Ruth Surbrigen, integrante del colectivo feminista La Revuelta. Bienvenida Ruth, Gastón Torres te saluda. Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, me imagino que preparándose para lo que va a ser la actividad del día de hoy, ¿cuándo comienzan ustedes? Me imagino que un poco más temprano. Bueno, en realidad hay, como bien decís, una serie de acciones preparadas. Nosotras podríamos decir que dentro de lo que es el 3 de junio o como parte del 3 de junio, este año inauguramos, presentamos hace muy poquito, el día 1 de junio, la Escuela Feminista Graciela Lons. Un espacio justamente para seguir trabajando y argumentando acerca de los distintos temas que hacen a los feminismos y entre ellos todo lo que tiene que ver con las violencias machistas. Hoy vamos a marchar a las 6 de la tarde, es parte de las actividades, también tenemos como invitaciones a escuelas para dar talleres, algunas en Río Negro, otras aquí que, bueno, como hay paro de auxiliares, se suspendieron, pero que son parte como de ese entramado que se va generando para esta fecha tan importante, ¿no? Y mañana también tenemos actividades en la revuelta porque iniciamos el ciclo de comunicación feminista, nos va a estar visitando Marta Dillon. No es casualidad la convocatoria a Marta justamente por ser una de las iniciadoras de ese movimiento Ni Una Menos, de este movimiento Ni Una Menos, allá por 2015, ¿no? Así que pensar que la fecha nos encuentra, nos junta para seguir tramando en contra de las violencias que son muchísimas. Bueno, Ruth, y año a año quizás se hace la misma pregunta y se aprovechan estas fechas también para hacer un análisis y continuar hablando sobre la situación actual, ¿cómo se ve, cómo es el avance, cómo se trabajó en el último tiempo? Estuvimos, pasamos y estamos terminando de transcurrir, si se quiere, una pandemia en la que también esto generó otros inconvenientes. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, es una pregunta que hay que hacerse siempre esa y es a la vez difícil de contestar porque hay que poner como sobre la mesa las distintas aristas desde las cuales podemos analizar esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pienso que social y culturalmente hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento de las distintas formas de violencias machistas y justamente cómo se presentan entramadas con una serie de violencias, es decir, la violencia machista no es únicamente el golpe, el empujón, la descalificación, ¿no? sino que se entrama en la precarización de la vida, la falta de trabajo, en todo lo que tiene que ver con la recarga sobre los cuidados y entonces avanzamos en ese reconocimiento en la desnaturalización, sin embargo, de parte de los estados y los gobiernos no estamos teniendo, no estamos encontrando políticas públicas ofensivas que colaboren en desmantelar y en cambiar esa situación, ¿no? La falta de presupuesto es alarmante, la falta de presupuesto para estas temáticas, ¿no? Entonces, como bien decís, la pandemia que fue una situación inédita para todo el mundo nos volvió fundamentalmente al encierro, a las casas, ¿no? Y eso, para todo lo que tiene que ver con las violencias machistas, es un verdadero problema porque si analizamos las estadísticas de la expresión más tremenda de la violencia como es el femicidio bueno, la mayoría de los femicidios se producen dentro del ámbito familiar entonces, el encierro vuelve a poner como en evidencia que el hogar puede ser un lugar y es un lugar inseguro muchas veces, ¿no? Así que creo que por un lado, como dije antes, a la hora de mirar, de analizar las violencias y de pensarnos, ¿no? Subjetivamente podríamos decir que estamos mejor porque atendemos antes a esas muestras de violencias, digo, socialmente ahora eso no va de la mano, eso no va de la mano con las políticas públicas que necesitamos Ruth, buen día, Miriam Camargo te saluda ¿Cómo estás? Bien, Ruth, hablando de eso, ¿no? de la política, del compromiso político que todavía falta quizás respecto a lo que tiene que ver con la violencia y por otro lado, pensando también socialmente, digo, lo que nos falta avanzar este cambio que debemos dar y que cuesta tanto todavía, ¿no? con estos discursos de odio que lamentablemente tenemos que escuchar y sobre todo en fechas como la de hoy Sí, bueno, porque esa es otra, creo que, gracias por traer esto porque no podemos dejar de pensar que los discursos de las derechas así en plural, porque las derechas tampoco son homogéneas siempre traen más racismo, más sexismo, más heterosexismo, más odio porque las derechas ya es más que antiderechos, ¿no? porque a veces incluso toman nuestras agendas para banalizarlas, ¿no? Entonces me parece que es un problema el que tenemos por eso hay que reflexionar y generar argumentación todo el tiempo para no caer justamente en, bueno, en la banalización de las formas de violencia, ni en la cooptación, ¿no? también de ciertos discursos me parece que cuando ponemos sobre, sí, en la discusión digo, sobre la mesa, en la discusión cuáles son los entramados y en qué contexto se despliegan las violencias me parece que el avance de las derechas que es un avance sostenido, lamentablemente a nivel de toda la región más allá de algunas expresiones interesantes que vamos viendo pero es un avance sostenido en términos organizativos políticos, en influencia en los medios de comunicación van generando sentido común que tracciona para que lo que vamos construyendo desde los feminismos se aplaque, se apague, no se despliegue digo, las derechas son profundamente antifeministas también, ¿no? Entonces, por eso me parece que estamos en un momento clave en el que tenemos que reflexionar cómo nos agrupamos nuevamente porque también la pandemia trajo bueno, esta diáspora, ¿no? de la fragmentación ¿cómo no? si estuvimos dos años como estuvimos uno más que otro pero estuvimos como bueno, cuestionándonos absolutamente todo de la vida ¿no? porque estábamos encerradas porque la vida se volvió muy efímera porque la muerte vino de la mano de la pandemia con toda su fuerza ¿no? entonces eso también genera bueno, conflictos sociales que no se pueden dejar de señalar y mirar porque si no solo nos queda mirar bueno, los 3 de junio casi como un rito cada año y bueno y este es el séptimo bueno, sí es el séptimo pero es un séptimo después de dos años de pandemia o no sé si después de dos años porque tampoco podemos decir que ya salimos del todo pero bueno no estamos como en 2020 y Ruth esta semana se presentó la escuela feminista también por ahí reflotar esto y contar a la gente la importancia que tiene esta escuela feminista para todas ¿no? bueno, en realidad justamente tiene que ver con un análisis de qué es lo que queremos hacer en la revuelta qué es lo que pensamos que se necesitan qué podemos aportar y es también aportar en pensamiento colectivo feminista es en construir espacios que nos ayuden a seguir desmantelando el mundo en términos de desmantelerlo mirarlo analizarlo para cambiarlo ¿no? y entonces de allí este espacio que es un espacio que va a tener múltiples acciones que tiene que ver con la firma de un convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue para generar acciones de formación de capacitación de debates y entonces certificaciones con avales de la universidad nos parece que es muy importante ese logro que hemos conseguido y entonces estamos bueno poniendo en marcha este espacio que lo que trae es la posibilidad de seguir empujando la construcción de otros mundos ¿no? y entonces el trabajo con la educación sexual integral desde allí el trabajo sobre temas de economía feminista el trabajo sobre el análisis de la precarización de la vida bueno por ahí queremos andar con este espacio que es también un espacio político y pedagógico Ruth ¿podemos recordar cómo es la convocatoria para el día de hoy? sí a las 6 de la tarde en Neuquén Capital en el monumento a San Martín hay marcha también en Cipolletti sobre la misma hora hay marcha en Plotier también a las 5 y media de la tarde o sea hay distintas acciones en la región y eso me parece también que es muy importante porque permite la organización local que tanto se necesita pero en Neuquén Capital la marcha está convocada a las 18 horas Ruth muchísimas gracias por tu tiempo y que sea bueno una gran jornada la de hoy bueno muchas gracias buenos días hasta luego ahí pasaba Ruth Survigen estamos hablando de la integrante del colectivo feminista La Revuelta hablando de las actividades del diario dosis de información dosis musicales desde las 6 y 30 hasta las 9 compartimos con vos primera dosis RTN Radio FM 104.9 ¿Qué es? Nichts prosec Chat ación 10 ¡Chau! ¡Chau! determinado Management Corey